Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes, casi noches a todos los presentes. Muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias a Cecilia y, en general, a la Dirección o el Departamento de Relaciones Institucionales por su amable invitación para que, una vez más, podamos compartir un rato juntos, hablando de temas que espero que sean de interés. Y hablando de temas de interés, uno de los que más interés ha concitado, a la redundancia, durante estos últimos cuatro años en los que venimos reuniéndonos en esta pecera, la mayor parte de los casos, en salón de actos, en otras, más triste porque no tenemos acceso al gin tonic, que es un tema fundamental en nuestro modo de convivencia, pues uno de los temas que más interesa a concitados es, sin duda, lo referente al mundo musulmán. Hemos tratado el Islam como organización social, como religión, hemos hablado de la crisis de Oriente Medio, hemos intentado entender con cierta profundidad qué es el islamismo en su relación con el Islam, que es el yihadismo en su relación con el islamismo. Hemos tratado con un conocido periodista, con Ignacio Cembrero, en un diálogo semejante al de hoy, lo referente a la presencia del mundo musulmán, básicamente magrebí, básicamente marroquí, entre nosotros, flujos migratorios, cantidad, integración, no integración. En todos estos temas siempre, de una manera u otra, aparecía Marruecos, lo cual es sencillamente normal, por no decir inevitable, porque Marruecos es nuestro vecino y es uno de los países, como ocurre con Portugal, como ocurre con Francia, con el que más intensidad de relación hemos tenido a lo largo de muchos, muchos siglos. Por eso, estábamos buscando el momento de tener la oportunidad de tratarlo con criterio. Y bueno, Cecilia es una mujer, ustedes lo saben, muy competente, el departamento en el que está es formidable, y con mucha anticipación, antes de que los medios de comunicación lo supieran, decidieron colocar esta sesión justo dos días antes de la visita de los reyes de España a Marruecos. Esto es criterio, esto es saber hacer las cosas y esto es sentido de la oportunidad. Así que, mi respeto y felicitación al departamento. Para hablar de esto, Cecilia ha presentado ya al profesor Larbi, el arte. Bien, además de lo que ha dicho, que básicamente es el currículum académico, que es evidentemente muy serio, yo quisiera subrayar algunos aspectos de su personalidad o de su biografía, para que le podamos conocer todos un poquito mejor. Primero, es hijo de militar, militar español, que en un momento determinado optó, tras el protectorado, por incorporarse a las reales fuerzas armadas marroquíes, como otros muchos de sangre u origen marroquí. Por las venas del Arbi, corre sangre bereber, corre sangre saharaui, se ha educado desde niño en colegios españoles y ha hecho una brillante carrera académica. Carrera académica que voluntariamente, en un momento determinado, decidió dar por cerrada porque quería iniciar una nueva etapa en su vida. Una etapa con su mujer, con María Pagés, la más internacional de nuestras bailadoras, que hoy nos acompaña aquí. Agradezco muchísimo su presencia y está, por tanto, desarrollando nuestro amigo Larbi, más los aspectos creativos que los tradicionalmente académicos que ha cultivado con anterioridad. Yo les recomiendo, particularmente, porque es más accesible, leer sus textos en un castellano realmente envidiable y elegantísimo, un castellano muy puro, muy fino, realmente extraordinario. Sobre la caridad del personaje voy a darles únicamente un dato. Acaban de llegar los dos de Beijing. Es el fin de año chino. Han pasado 34 horas de pie en un aeropuerto porque el vuelo había sido pospuesto. Mañana se va a Marruecos porque ha sido invitado por el rey de Marruecos a los actos por la visita a los reyes de España. Son los invitados especiales del grupo de los intelectuales que tienen que estar. Es, indiscutiblemente, una de las personas que mejor conoce los dos países porque a los dos países pertenece. Porque sueña en castellano y en árabe, aparte de hablar otras distintas lenguas. Más en castellano que en árabe. Más en castellano que en árabe. Y sobre todo porque, y este es un tema que va a salir continuamente en nuestra entrevista, porque a diferencia de lo que nos ocurre con Portugal y con Francia, que son países de nuestro entorno cultural inmediato, las diferencias entre Marruecos y España, entre el mundo cristiano barra postcristiano al que pertenecemos y el mundo árabe musulmán que caracteriza a Marruecos, eso nos dificulta enormemente el entendimiento. Es un tema que ahora veremos con más detalle. Y por eso era tan importante que viniese alguien, no ya solo marroquí, que es importante, sino alguien que entiende y que entiende en profundidad, porque es un académico que ha dedicado toda su vida a eso, a entender las raíces, las características, las diferencias entre dos mundos. Y para ir empezando, porque ya he hablado demasiado, gracias, bienvenido. Gracias por el gintani. Eso no he sido yo, aunque a veces hay que presionar un poco porque Cecilia no quiere darse por enterado. También hay que recordarle que durante la sesión podemos tomar un segundo, pero habrá que hacer gestos, porque tiende a olvidarse de estos pequeños temas. Quisiera empezar por tratar un poquito la significación, la singularidad de Marruecos dentro del mundo árabe. El islam es una cosa gigantesca, el islam nace en el entorno árabe, pero ya no es árabe, ni siquiera es mayoritariamente árabe, la mayor parte de los musulmanes viven en otros entornos culturales, pero Marruecos siempre fue algo distinto, algo con una enorme personalidad, en parte por consecuencia de la geografía, está en la esquina, es el finisterre árabe, pero también por la profundidad de su historia, sus características. Primero, de verdad agradezco muchísimo a la universidad. Mi experiencia con esta universidad se inicia hace tres años, alguien me llama y me dice oye, un grupo de estudiantes españoles vienen a Rabat y acógeles. Yo en ese momento estaba en la universidad Mohamed V, era vicerector de la universidad, y le dije, pues vale, lo saco, que vengan. Bueno, o sea, el que vengan acabó siendo tres días de convivencia con ellos. Y yo no sabía la verdad, estoy muy vinculado a España, a Madrid fundamentalmente, pero no conocía la existencia de la universidad, la Francisca de Vitoria, no la conocía, no sabía nada. Entonces, los primeros contactos con los estudiantes, ya me entró la curiosidad y empecé a profundizar, y me enamoré de la universidad. Por eso estoy aquí, de verdad, por el planteamiento académico y luego por ser lo que es y tener esa apertura para acoger el mundo. Desde una posición conservadora, abrirse al mundo. Y eso es muy deseable. Yo creo que, en fin, es una universidad que me dio mucho que pensar. Respecto a mi propia biografía política e ideológica. Marocos, vamos a volver. Marocos en el mundo. Es decir, la creación, la fundación de Marocos, nace de una ruptura, de una ruptura entre un oriente y un occidente. El fundador de Marocos se llama Idris y es un disidente omeya. Hay una lucha por el poder, lo condenan, lo persiguen y sale, se escapa y acaba en Marocos. Y lo acogen los autógnos, los bereberes. Los bereberes lo acogen porque estaban hartos de los bizantinos. Hay un tema ahí político muy curioso. Estaban un poco, es decir, hartos de bizantia. Porque el Islam aportaba un discurso y unos paradigmas, a ver, espirituales, pero también de vida, interesantes para la comunidad. Por lo tanto, la ruptura, el hecho de que estos bereberes acojan a Idris fue un acto egoísta y pragmático. Pero qué pasa es decir, en el momento, Idris, que es un omeya de oriente, se casa con una princesa bereber y se crea, hay parte del mito, pero los mitos siempre comportan ciertas realidades que hay que analizar y profundizar. Es decir, ese casamiento entre el árabe oriental y la bereber del norte, norteafricana, genera lo que es hoy Marocos. Y a mi modo de ver, es un país fronterizo, cuya pertenencia se diluye entre el oriente y el occidente. Somos como un barco perdido en el inmenso océano. Pero, claro, qué pasa, es decir, eso puede parecer como un elemento negativo, pero le da una personalidad que no tiene otro país árabe. Es decir, si hacemos, bueno, Siria podría ser un país comparable, Egipto. Pero salvo estos tres países, los demás países son creaciones muy próximas en el tiempo, que tienen cuatro días. Y Marocos se ha creado en ese momento y se ha fundado en torno, y ha defendido de una manera u otra con muchísimas contradicciones, muchas peleas, porque la historia de Marocos, se parece mucho a la española, es decir, durante siglos se han peleado unos contra otros. Es decir, por eso, por ejemplo, los turcos que estuvieron en el norte de África durante cuatro siglos y medio, no llegaron a Marocos, porque yo creo que, dicen, estos tíos están peleados entre ellos, que se queden, que nos, que, liberemonos de sus peleas, ¿no? Y los turcos nunca llegaron, porque, es decir, creo que esa cohesión dentro de la ruptura, ¿no? Es decir, es un país muy cohesionado, pero roto, y ha hecho de su identidad esa cohesión, ¿no? Bueno, cohesionado, pero roto, es una paradoja preciosa, pero perfectamente real cuando uno está allí, se percibe. La identidad marroquí es fortísima, pero la convivencia es complicada, como es complicadísima la convivencia de España. En ese sentido, el pluralismo es enorme. En el plano religioso, y ya sabemos, hemos hablado mucho que el Islam no es una religión, es mucho más que una religión, pero, siendo parte del Islam, inevitablemente ha sufrido las oleadas radicales que periódicamente se dan, pero, en términos generales, el Islam marroquí ha sido muy tradicional. Las escuelas coránicas marroquíes han sido mucho más templadas que las que proceden, en general, de Oriente Medio, y no digamos ya de la Península Arábiga. Y prueba de ello sería la convivencia con otras religiones, fundamentalmente con las judirías, muy importantes, tanto la autóctona como la sefardí, la que llega a partir de 1492 desde España, y luego, más tarde, con la llegada de los cristianos, igualmente, la tradición marroquí es mucho más tranquila, aunque últimamente hemos vivido ahí también, en Marruecos también, oleadas procedentes. Es como lo que es esa identidad, es decir, que se mueve entre la ruptura y la cohesión. Se ve, es decir, el tema, Marruecos es un país profundamente conservador. Profundamente conservador. Aquí hay nadie, el concepto de modernidad puede llegar, pero no hay prisa, no hay prisa porque es profundamente conservador. Y el conservadurismo le da una estructura de Estado que gira en torno a la fe, al Islam. ¿Qué pasa? Es un Islam que llega tardío y lo construye un evadido. Bueno, el primer musulmán que inicia lo que sería la islamización de barrocos, es un hombre que viene ya con la ruptura incorporada, la ruptura con Oriente. Por lo tanto, yo creo que es un conservadurismo, es como lo que dije de la Francisco de Vitoria, es decir, es un conservadurismo abierto, abierto a la supervivencia. No, cuidado, porque el tema de la apertura puede confundir. Abierto porque necesita sobrevivir. Cree en la continuidad, cree en su continuidad. Entonces, hay como la metáfora de las mareas. Un paso hacia adelante, dos, para estar seguro de que puede dar un medio paso en el futuro. Y es eso, es decir, el tema religioso le ayuda. Nosotros hemos tenido, Cire, los almohades y los almohades son marroquíes, o sea, son dos dinastías marroquíes, no de Arabia Saudita ni de Irak, son marroquíes, son del desierto, son del sur de lo que es Marocos. Son hiperradicos, o sea, son, en fin, lo que hoy el islam radical se apropia del discurso de los antiguos almorávides, pues no solamente los islamistas marroquíes, sino todos los radicales, los fundamentalistas musulmanes, reivindican el discurso de los almohades, sobre todo los almohades. Pero yo creo que, aparte de la supervivencia a partir del XVIII, es decir, sobre todo el rey, ¿cómo se llama? ¿Muley? ¿Cómo se llama? ¿Muley Muhammad Abdullah, el siglo XVIII? Primero, la relación con Occidente, este hombre se da cuenta de la decadencia de lo que es el imperio, lo que es el califato musulmán, y empieza a darse cuenta que para sobrevivir tiene que abrirse, y tiene que abrirse a la convivencia. Entonces, es decir, por ejemplo, es verdad que las juderías han existido desde siempre, pero toman muchísima más presencia después de la expulsión, XVII y XVIII. ¿Por qué? Porque los judíos expulsados de España trajeron un conocimiento y un saber hacer, un saber hacer, que los marroquíes de ese momento no tenían, y se hicieron con el poder. Lo hemos hablado mucho, es decir, hoy la estructura de Estado, que tenemos una estructura donde la impronta del saber judío es muy importante, del conocimiento judío está, es muy presente. La estructura del Estado, en parte, se debe al conocimiento judío. Entonces, yo creo que, en fin, para resumir, es un país que se ha construido en torno a la superioridad, está arrinconado. Es la Galicia, Árabe. Es la Galicia, el finisterre. Es verdad, el desierto, ¿cómo se llama? El atlas, el desierto y el mar. Y los marroquíes, hasta hace cuatro días, hasta que llegaron los españoles, tenían miedo del mar. Tenían miedo del mar. Los marroquíes, decir, nuestra relación con el mar se debe fundamentalmente a los españoles. O sea, nuestra relación con el mar es nueva. Curioso, porque tuvieron que atravesar, hace muchos siglos, tuve el estrechito de Gibraltar para llegar aquí, pero los marroquíes tienen miedo. Tuvieron, se vivían, por eso, todas las ciudades, todas las ciudades están construidas de espaldas al mar. Entonces, es un país como, que tiene una permanente, ¿cómo se llama? Un permanente miedo a la extinción. Y ha construido su continuidad en base del miedo a la muerte. No puedo hablar fuera de lo que soy, un escritor. Y hace falta que dejes de ser escritor. En ese contexto, donde el eje básico es la identidad, y el arraigo de la tradición, lo que tú llamas conservador, que quizá sería más apropiado, en términos históricos, a parte de un país profundamente dependiente de sus valores tradicionales, inevitablemente, el doble protectorado, el español y el francés, supuso una tensión enorme, una crisis enorme. Crisis, al mismo tiempo, como todas las crisis, muy creativa, puesto que la modernidad entra en Marruecos, no voluntariamente, pero ha entrado. Y el marroquí, uno, como tú bien dices, no quiere dejar de ser lo que es, ama su tradición, se siente seguro en ese huevo protector que es la tradición, pero al mismo tiempo, se da cuenta, como le ocurrió a China o a Japón en su encuentro con Occidente, de, Dios mío, cómo han cambiado las cosas, cómo anda esta gente, qué avances tienen. Estamos hablando ya de una España y una Francia en la segunda revolución industrial. Y eso va a llevar a los entes marroquíes a revisar sus posturados. De ahí que la recuperación de la independencia en la figura del rey Mohamed V da paso a un Marruecos que reivindica la tradición, pero que es muy francés, más aún, ya la capital no va a ser la que fue, Fez, la capital histórica, con una de las medinas más hermosas de la creación, que nuestros alumnos han podido ver como nadie, gracias a este señor. Y, en cambio, la capital se asienta en Rabat, que nunca fue ciudad tan importante, porque allí se asentó la capital del Proctorado francés y han empezado con un tiralíneas a crear avenidas, a levantar edificios, es la modernidad. ¿Podrías hablarnos algo de este curioso intento de adaptación de la tradición a la modernidad en torno, primero, a la figura de Mohamed V, que es un rey breve, pero, sobre todo, a la figura carismática, clave, del rey por excelencia, que es Hassan II? A ver, yo creo que hay una cosa curiosa, ¿no? El protectorado, tanto español como francés, no fue traumático, es decir, cuando se habla hoy a los, es decir, los que lo han vivido y luego los historiadores y la relación que se tiene hoy con el, con Occidente, o con Francia y con España desde Marocos, no hay trauma, no hay trauma porque fueron dos protectorados inteligentes, se mantuvieron las figuras de gobernanza, es decir, el sultán que era en ese momento Mohamed, el, 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 yusef, después Mohamed V, los mantuvieron, se mantuvo una estructura de estado marroquí y los grandes reinventores de la tradición moderna marroquí fueron los franceses, fundamentalmente los franceses y los españoles. Entonces, hoy nosotros somos el producto reinterpretado de esa reinterpretación que hicieron el protectorado francés en el sur, más vasto, y el protectorado español en, en, en el norte de Marocos. Es decir, el, 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 el estado marroquí actual es la creación de un señor que se llama Liote, el residente general francés que trabajó, es decir, un iluminado, un señor así con un militar, un militar curioso, es un personaje muy novelesco, muy interesante, se enamora de, 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 de Marocos por, por esa tradición milenaria y luego por, por ser lo que es ese país de rupturas y de continuidades, ¿no? Y se pone a estudiar lo que es la estructura magzaniana del magzan, de lo que es el estado tradicional marroquí y lo, lo reinventa. Cuando llega, cuando llega la, 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 la independencia, los marroquíes no rompen con lo que aporta el colonialismo. Los marroquíes lo que hacen, se apropian de lo que, de lo que dejan los franceses y los españoles y lo adaptan a esas necesidades históricas, es decir, de lo que es la independencia. Hubo un momento curioso, o sea, porque el, el Marocos, el, la, la monarquía moderna es un invento del movimiento nacionalista. Porque, claro, es decir, estamos hablando hasta, hasta los años 30, 35, el sultanato es un concepto arcaico, es decir, feudal, con una estructura bastante curiosa y, por eso, yo creo que hasta la llegada del, ¿cómo se llama?, del protectorado, los marroquíes han estado peleados unos contra otros durante, es decir, ahí no, no, nunca se ha conocido la paz, o sea, siempre se han estado peleados, o sea, porque el vecino, hasta que llega, entonces, llega el protectorado, reestructura partiendo de las bases de lo que es el marxel y estos chicos, o sea, los nacionalistas que se formaron en escuelas francesas y ahí, luego haremos un inciso sobre mi gran pena de que el colonismo español, el protectorado español no ha generado unas élites capaces de, 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 de hacer contrapunto al protectorado francés, los franceses arrasaron y los descendientes de los franceses arrasaron y siguen arrasando porque al fin y al cabo son poderosos y los franceses lo hicieron bien, ¿no? Entonces, estos chicos formados en las escuelas francesas, educados por las escuelas públicas coloniales francesas, todos hijos de notables, muchos urbanos y algún rural notables, o sea, notables rurales que atraían hacia centros educativos urbanos para formarles. Entonces, y eso es lo que después dio esa élite y esa élite lo primero que hacen es recrear la idea de monarquía. Entonces, Mohammed V, que fue un gran rey, fue la creación maravillosa de un movimiento de jóvenes nacionalistas que sin romper con su identidad habían absorbido la filosofía, sobre todo la filosofía francesa, la filosofía política francesa y con ella reinterpretaron el poder. Es una de las cosas, por ejemplo, es una anécdota maravillosa, es decir, el momento crucial porque la necesidad de crear mitos fundacionales, ¿no? Porque, claro, nosotros, las sociedades somos verdaderas creadoras continuas de mitos fundacionales. Entonces, nuestro último mito fundacional, bueno, antepenúltimo porque siempre hay mitos, fue que un día todos los marroquíes levantaron la cabeza y vieron a Mohammed V en la luna. Porque en ese momento circulaba una moneda con la efigia del rey y partieron el marketing político maravilloso de gente que son maravillosos. Entonces, partieron de esa moneda y dijeron el rey está en la luna y todos los marroquíes mirando, sí, sí está. y yo preguntaba a mi familia, mi padre no dudaba, pero otra gente se lo creen profundamente. Un día los 8 millones que tenía marocos en ese momento vieron al rey en la luna y eso fue el inicio del proceso de independencia. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Es el movimiento nacional aislado o que también cierta inteligencia, ciertos a ver, élites francesas que ya estaban perdiendo fuerza afuera no querían perder marocos y ayudaban a que la transición no fuera traumática como lo fue en Argelia? Entonces, facilitaron. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso era los franceses supieron como se dice filtrar. Pero, claro, dentro de estos jóvenes ya el comunismo estaba en boga, es decir, yo creo que empezó a imponerse y dentro del movimiento nacionalista ya hay muchísimos, uno de los grandes líderes que desapareció en París en Medivin Barca fue el secretario general de la internacional la tricontinental, o sea, un gran movimiento socialista mundial. Fue asesinado. Y ese era el gran líder de la gran transformación que tuvo marocos durante ese momento. Entonces, es decir, hecho esto, lo que empieza a ocurrir es filtrar e ir un poco incorporando a élites y personalidades seguras y afines a Hassan II, porque Hassan II era el vínculo entre el pasado, el presente colonial y el futuro vinculado al presente. Tenemos, por lo tanto, una monarquía recauchutada, es decir, una monarquía profundamente tradicional que sus raíces y su identidad está en la historia que de pronto se adapta a un mundo nuevo después de la experiencia de los protectorados, de su encuentro, que también lo vivieron los egipcios, lo vivieron los sirios, etcétera, etcétera. Pero solo sobrevivió, ¿eh? Me gustaría ahora que nos contaras dos elementos críticos de la nueva monarquía. Primero, el concepto y funcionamiento de, yo lo producio mal, Magzem, del núcleo, y segundo, el uso que el Magzem, en el fondo, que la monarquía, hace de la religión y en concreto de las corrientes islamistas cuando le interesa para lograr una mayor cohesión. que son dos elementos que al español le cuesta entender. Primero, porque nosotros somos conscientes de que Marruecos es, con diferencia, en el mundo árabe, el que de manera natural más ha consolidado un Estado de Derecho. En nuestra perspectiva, no diríamos que hay una seguridad jurídica como nos gustaría. De hecho, uno de los problemas de las inversiones europeas en Marruecos es la cuestión de la seguridad jurídica. Pero está a años luz del resto del mundo árabe. en ese tema. Y, bueno, hay un parlamento que funciona, hay elecciones que se suceden, por lo tanto, hay un camino recorrido que otros países, unos no han empezado y otros apenas han empezado y a veces andan más detrás. Marruecos lo ha recorrido. Marruecos es un Estado de Derecho en gran medida. Pero el español no acaba de entender qué es el marxen y cómo funciona. y tampoco acaba de entender cómo el monarca, que en teoría es la vanguardia de la poderlidad, a menudo fomenta al islamismo por temas de política interior. El tema de la seguridad jurídica no es un problema de textos. Hay un arsenal de textos maravillosos en Marruecos. El tema es la corrupción. Son dos cosas diferentes. Los textos, el corpus y las actitudes. Yo creo que hoy en Marruecos el arsenal jurídico es muy bueno y sólido. El tema es otro. Cómo se interpretan las leyes. Perdón, es muy bueno porque de verdad existen élites en Marruecos. Hay juristas, las reglas universales marroquíes que son muchas han cumplido su función pero sobre todo la históricamente más importante para entendernos la equivalente a la complutense que es la Mohamed Quinto en Marruecos durante décadas ha ido formando a personas que se han incorporado al Estado habiendo recibido una formación muy sólida. Por lo tanto el legislador sabe lo que legisla. Sabe, sabe. Entonces no es un tema, es un inciso que es un problema de textos, no es un problema de corpus jurídico sino en fin hay una lacra horrorosa que no en fin no se sabe cómo vamos a salir de ella. Es muy difícil muy difícil y muy triste para la gente que hemos defendido otra visión de Marruecos. el tema del Mahzén. El Mahzén es una palabra que existe en el castellano es almacén y almacén es un elemento fundamental para la conservación. ¿Conservar qué? Conservar los valores, los principios, los paradigmas de poder y los paradigmas de poder en Marruecos son la política, la economía como con todo el mundo y la religión. Y la religión sirve como un fundamento nutritivo de las ¿cómo se llama? de los avatares de la ideología. La religión está ahí, es decir, la religión es un corpus abierto que se extrae de él las necesidades impuestas por los contextos y por los momentos, por los avatares, repito, de la historia. Entonces, es decir, el Mahzén del siglo XIX no es el Mahzén del siglo a principios del XX y tampoco lo es después de la independencia. El Mahzén después de la independencia es muy depurado, muy racionalista, excesivamente racionalista y usa la irracionalidad como estrategia y no como vocación. No, no, no. Es decir, es una estructura de Estado profundamente racionalista, bien pensada, con una gran capacidad de previsión. Y muy europea. Y muy europea. No estamos hablando de gente aislada, que sean más o menos fanáticos, sino más élites, más cosmopolitas, más sofisticadas, que manejan a su sociedad desde los valores tradicionales, desde los elementos emotivos e irracionales. Es decir, yo creo que ahí en el tema, en lo que es la estructura, las élites del Estado son profundamente conservadores, eso no significa que sean profundamente musulmanes. El tema del ser conservador, hay elementos religiosos que se diluyen, es decir, no es, y no hay una cosa que yo he estado, cuando empezamos a hablar de la posibilidad de hablar en la universidad, le estuve dando muchas vueltas, es el monarca actual, Mohammed VI. Yo soy, es decir, igual que aquí se dice Juan Carleano, es decir, yo soy Mohammediano, es decir, porque es de mi generación, es un rey próximo a mí, es decir, yo con Hassan II no me lleve bien, probablemente por generación, era un señor que yo no lo entendía, no entendía como, ahora con 59 años, le estoy dando vuelta a las cosas y soy más como más equilibrado en mis juicios respecto al reinado de Hassan II, pero yo soy Mohammediano en el sentido que es un chico de mi generación, viene con un ideal de transición, nosotros creímos en esa transición y él en realidad su vocación modernista no la ha traicionado, pero no se entiende bien, no se entiende bien, su actitud que puede interpretarse desde fuera como extravagante es la confirmación de soy diferente a lo que ciertas élites del Estado quieren llevar a Marruecos, la exageración es una forma de implantación de un valor, soy diferente y yo quiero, yo soy el rey, yo soy el príncipe de los creyentes porque sabéis que él es rey y príncipe de los creyentes, pero quiero apoyar en lo que yo creo, no lo tiene fácil porque el Mahazan es el Mahazan, el Estado tiene un poder que va más allá o que puede ir más allá de los deseos de un monarca, un monarca es una persona y la estructura es mucho más compleja, entonces, es decir, el tema de la religión, es decir, se ha usado, Hassan II en el momento en que, curioso cómo ha evolucionado, se usa la religión para generar una cohesión y ven a Mohamed V en la luna y es solamente religioso, es fe pura y fundamentos en textos coránicos, es decir, y los ulemas y los faquíes interpretando y analizando y demostrando que efectivamente es un descendiente de Mahoma y es legítimo que se le vea en la luna, lo demuestran, se demuestra, es fabuloso la razón humana, es fabuloso, y esa misma religión en el momento en que entra en juego los movimientos de izquierdas que eran republicanos todos, es usada la religión es usada para contrarrestar el avance del comunismo. y se hace desde una postura bastante moderada, pero cuando los militares, es decir, toda la historia de los jóvenes oficiales, el Gaddafi, el Saddam Hussein, todos estos señores que se hicieron con el poder en el mundo árabe empiezan a emerger, que es una cosa, una aleación curiosa entre islam, comunismo, el Gaddafi, o sea, para que nos entendamos un ejemplo sería el Gaddafi, ¿no? Hassan II lo que hace intensifica la religión, mete un poquitín más dosis de religión, entonces, frena a estos militares pseudo-socialistas o pseudo-comunistas y frena a los movimientos no me gusta la palabra progresista porque un conservador puede ser comunista, es decir, intensifica la religión, entonces, está usando la religión contra los militares y contra el movimiento, ¿cómo se llama? el movimiento, los movimientos, los militares y los comunistas, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa? inyectando tanta educación porque esto todo ha pasado por las escuelas, es lo peor, es decir, empezamos a tener como una sociedad no conservadora, porque nunca hemos dejado de ser conservadores, sino una ortodoxia religiosa preocupante, ¿no? entonces, la lucha del Estado es intensificar más la religión para decir, oye, yo soy mucho más que tú, la legitimidad de la religión la tengo yo y si tengo que ser yo el más ¿cómo se llama? el más ortodoxo lo voy a hacer, tú no lo vas a hacer porque la legitimidad es mía y eso, este momento, este justo momento estamos viviendo esto, por eso digo, el rey, la figura del rey, la metáfora de la acción, la metáfora del gesto, esa excentricidad está más relacionada con soy diferente, yo quiero un Marocos moderno, yo no quiero lo que está pasando, él, pero, en fin, por otras partes es probable que estén respirando de otra manera, por otros pulmones, ¿no? Me gustaría, si te parece, cambiar de tercio y sentarnos en esta segunda parte de la conferencia porque, aunque parece que es mentira, ya hemos recorrido más de la mitad del tiempo que Cecilia nos ha concedido en concentrarnos en la relación bilateral entre los reinos de España y Marruecos. Antes comentaba Cecilia con buen criterio, a pesar de que la cometería de Cecilia, que nuestras relaciones son relaciones de vecinos y nunca hay relaciones de vecinos cómodas y siempre tienen un punto psiquiátrico, es decir, la relación entre España y Portugal requiere y no un psiquiatra para poder entenderla porque mira que son sencillas y cómo conseguimos... Tendría que ser un psiquiatra judío. Un psiquiatra judío es un psiquiatra y aparte... Psiquiatra, que cueste. Para que nos vemos en serio. Exactamente. Con las fronteras son más racionales pero también son muy complicadas. Con las relaciones con Marruecos tienen dos puntos añadidos. Uno, la identidad española, la antigua, no la presente, se construye contra el moro. Es la afirmación de que para ser español hay que ser católico. Primero, el moro, el judío y el protestante, que son los tres males que la Inquisición va a perseguir para depurar la alma española. Ocho siglos de ocupación y evidentemente eso tiene un trasfondo de profunda desconfianza. Desconfianza que se va alimentando con el paso del tiempo, muy especialmente durante el protectorado, con el mito del moro traidor, donde la crisis de anual es fundamental al mismo tiempo porque esto es un juego siempre como todo elemento psiquiátrico de la roja es imposible. Está tremendo. O sea, el moro traidor y la unidad militar más laureada son los regulares. De los que algo sabes, estupendo. Algún día nos pondremos de acuerdo. El moro traidor o el grupo de regulares son las unidades más laureadas del rito español. Este juego es continuo. Hay una desconfianza profunda que básicamente nace del desconocimiento. Con el portugués y con el francés nos vamos a llevar mal porque somos vecinos pero nos entendemos divinamente. Con el marroquino porque hay un problema de empatía cultural profunda. Me dirías antes al principio con toda razón que Marruecos no tiene un mal recuerdo de los protectorados. Yo vengo de hora de irte a pasar una semana en Guinea Ecuatorial intentando no contaminarme ni con el dengue ni con el... Y lo que me he encontrado es que hay una añoranza el colonial cosa que puedo entender. En Marruecos lo que yo he vivido contigo en una exposición pública en la Universidad de Mohamed V con el rector entonces delante hoy ministro de Educación es una persona que levanta la mano y me pregunta ¿por qué España no está más presente en Marruecos? Vamos a verlo. O somos los malos del protectorado o somos los buenos pero tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, lo fascinante de estas relaciones de vecinos es la profunda irracionalidad que nos marca. Los barroquíes sienten enorme interés y atracción por España los españoles sienten enorme interés y atracción por Marruecos hay un montón de españoles ya demenciados que no pueden dejar de viajar continuamente a Marruecos que se pierden por el Atlas literalmente se pierden no hay que buscarlos se caen todo tipo de variables son dos países que sienten una enorme atracción y que no se entienden porque no han hecho el esfuerzo de empatía cultural de comprender las claves de la otra cultura queremos entendernos como si fuésemos España-Portugal cuando esto no puede ser así pero es que no no es que no se entiendan yo, es decir tampoco se han puesto a ellos no creo que sea a ver yo mi experiencia yo he defendido España porque creo en el modelo español y lo creo creo en él y he intentado partiendo de para los paradigmas de la transición española pues inyectar cosas y intentar introducir cosas en mi país en la gobernanza en mi país en la universidad y lo he hecho desde 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 Marocos mi vínculo con España es decir siempre es decir esto es mío es decir no 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 pero yo nunca había vivido aquí todo lo he hecho desde ahí viajaba de verdad continuamente pero vivir el día a día entonces claro hispanista investigador y tal pero en fin hay que vivir las cosas y eso ha llegado ahora tarde tengo 59 años pero estoy en ello y llevo dos años aquí todos los días es decir yo invito a mis amigos a casa voy a casa de mis amigos voy en fin tengo una vida social y estoy a la escucha y es una escucha diferente es una escucha desde dentro aunque yo nunca me he sentido desde fuera nunca en mi vida yo me he sentido desde dentro pero ahora es una escucha más más inteligente más productiva y lo que me doy cuenta y el miércoles es la base de mi comentario porque hay una reunión o una audiencia es decir y quiero contar eso es decir el pasivo de simpatía que tiene Marocos aquí es maravilloso y eso no no vas a las escenas y siempre hay alguien que tiene un padre un abuelo un tío una prima que tiene algún vínculo sentimental afectivo con ese país y eso es un pasivo que se puede trabajar entonces yo creo que el tema el tema y estamos en un buen momento cuidado yo creo que se han dado pasos importantes desde España Marocos siempre tuvo una política de estado clara para España con sus cosas buenas y sus aristas pero siempre tuvo una política clara la transición española no consiguió tener una política de estado para Marocos pero si la está teniendo y por eso estamos pasando por un momento maravilloso es decir yo que sé podemos tener diferencias pero los intereses están por encima de todo y los intereses ya no son intereses económicos o intereses de orden comercial sino el equilibrio regional yo creo que la clave de la seguridad es importantísima en las relaciones entre España y Marocos y lo estamos viendo yo tuve que escribir una dos noches sin dormir escribiendo cartas como loco a amigos de Marocos diciendo que está pasando las vallas de la valla de como se llama de de Ceuta que como se llama comandos organizados asaltan un país soberano delante de los ojos de las fuerzas de seguridad de otro es una locura que estáis haciendo que estáis haciendo los dos y eso yo creo que esa clave es importantísima es decir de verdad el bienestar tenemos que ser egoístas los dos países tenemos que ser egoístas porque por encima de todo lo que tenemos que defender es la viabilidad de nuestra estabilidad y la viabilidad de nuestra estabilidad pasa por el hecho de que nos entendamos y de que las aristas las dejemos en el bolsillo y pasemos de ellas porque no son tan graves de verdad una de las pocas ideas claras en la erite política española sobre política internacional es que España y Marruecos tienen un destino común quieran o no es una de las pocas ideas de política exterior que son comúnmente admitidas lo que desde aquí se vive con cierto dolor es que el marcen a veces para negociar con Bruselas hace cosas que ni Bruselas entiende ni puede entender ni Madrid entiende ni puede entender que a lo mejor Argelia puede entender porque Argelia está ahí si Madrid está presionando a Bruselas para que Bruselas aumente la aportación económica a Marruecos para mejorar el sistema de las vallas es una cosa que podemos entender y podemos entender que Marruecos esté presionando igual que está presionando Madrid y como presiona París pero a veces la forma de actuar de Marruecos no se da cuenta de que Bruselas no lo va a entender y que tiene efectos negativos y aquí es donde nos encontramos con los problemas claramente culturales es verdad que las leyes marroquíes son muy cosmopolitas es verdad que la siguiente generación se está educando en Madrid se está educando en París se está educando en Nueva York es una cosa que muchos españoles no saben la cantidad de jóvenes de las mejores familias marroquíes que están estudiando en Madrid es impresionante naturalmente como buenos miembros del marcel no se distinguen en nada por la ropa ni por el acento nadie podría notar que es marroquí sencillamente es una chica de aquí que podría llamarse Pilar Fernández perfectamente pero se llama Fátima Ben no sé qué de las grandes familias de las grandes familias porque no tienen acento ni en español ni en francés ni en inglés esto es una de las claves que nos cuesta entender la élite marroquí es mucho más sofisticada que la española o sea un jovencito marroquí habla cuatro idiomas un español habla el español regular y quizá apunta un segundo idioma pero un francés habla un marroquí habla cuatro o cinco idiomas bien es curioso es solo de la pero vamos a lo lo de ¿cómo se llama? el tema de hay que verlo desde desde yo creo que hay cosas no son temas culturales son temas de ordenamiento táctico en política es decir Marocos es lo que lo que hemos dicho es un país encerrado en su propio aislamiento y vive del aislamiento en un mundo globalizado en un mundo globalizado te he dado la clave ¿no? entonces es un horror eso es decir claro ¿qué pasa? tiene al amigo argelino una cosa horrorosa somos somos iguales argelia y marocos no hay nada no no es un mismo país es una misma sociedad ¿no? con familias divididas o sea los apellidos incluyó la tuya incluyó la mía es decir yo tengo mi ¿cómo se llama? mi abuela materna es no perdón mi abuelo paterno es materno es argelino es decir como muy mezclados como hiper muy mezclados entonces la cuestión ahora es decir que en un momento dado los marroquíes sobre todo durante la transición intentaron usar la democracia como un elemento de seducción a occidente y sobre todo a Europa oye querernos queremos ser demócratas que hemos y claro la democracia cuesta dinero y se necesitaba ese dinero y ese dinero no ha llegado no ha llegado entonces claro nosotros queremos ser demócratas estamos resolviendo temas muy complicados en la que Europa está muy implicada es el tema de los flujos los flujos migratorios porque Barocos no ha hecho nada para que toda la ahora os cuento una anécdota que me pasó me pasó en Siria es decir una cosa curiosísima en el 92 entonces cuando hay crisis de este tipo el marroquí el ministro o sea los políticos marroquí dice bueno a ver a los turcos le estáis dando X y los turcos son 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 desde la perspectiva marroquí nosotros somos buenos somos estupendos somos más occidentales que los queremos los queremos y a nosotros nos das cuatro duros pues vamos a molestar un poco yo no sé si es cultura u otra cosa tampoco no lo sé ese es tan ¿sabes? ese es el tema porque hay un tema ¿cómo se llama? hay un tema de comparación y el tema ahora actualmente es joder marroquí se hizo una cosa es decir lo que se llama la justicia transición hizo cosas la transición marroquí la transición que tampoco fue transición es un paso de un monarca a otro que un monarca un poco duro a otro menos pero lo hemos llamado transición política y se han hecho cosas se han hecho cosas muy buenas extraordinariamente interesantes para tener una sociedad basada en el derecho es verdad y se hizo pero se hizo como un elemento también porque el aislamiento lleva a esa sensación narcisista oye quererme y nadie lo quiere entonces hay actitudes del estado del marzen ante eso pero me vas a me vas a permitir lo de la inmigración hace en el 92 y os lo voy a contar porque en el 90 yo era profesor de la universidad y ahorraba durante todo el año y me venía a las bibliotecas aquí a gastarme los ahorros de la universidad y a pasármelo bien y en el 90 yo estaba en Ávila con un grupo de amigos y el 90 era la guerra del golf a mis amigos de toda la vida es decir amigos españoles porque de toda la vida y hubo una cosa curiosísima que yo no me enteraba si empezamos empezaron a hablarme del vosotros 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 y yo no no me daba por entendido y de repente yo soy yo soy el vosotros claro los árabes los tal vosotros 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 y me di cuenta ¿qué pasa? esto se suma la implantación del visado porque nosotros viajábamos sin ningún problema pasaporte entra sale nunca hubo yo nunca tuve de verdad nunca tuve ningún problema es decir entrar salir vivir convivir y empieza a imponerse los visados y de repente nos empezamos a encontrar con unas colas de 5 kilómetros que había que alquilar personas que te hagan la cola durante dos días para llegar a la y bueno ¿para qué? entonces ese vosotros esas colas dice bueno vale si soy vosotros yo tengo que descubrir algo o sea empiezo a descubrir que existe un mundo árabe porque la verdad yo ese mundo cerrado este marroco maravilloso con el atlas el mar solo ve Europa solo ve el estrecho de Gibraltar ya está es decir que no hay ese es nuestro paradigma sentimental es eso no hay otra es decir no hay visión es nuevo eso lo de la relación con Oriente la religión es una cosa nueva en Marocos entonces empiezo a viajar a decido viajar y a descubrir el mundo árabe y el primer viaje lo hago a Jordania compro mi billete nadie me dice nada como somos hermanos árabes pues yo puedo coger mi pasaporte mi mochilita y me 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 coloco en 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 Amán es como mi casa ¿no? pasé dos días en en la policía porque no llevaba visado fue una una de las experiencias más traumáticas de mi vida llego visado digo pero yo visado como a un país hermano visado y ahí durante es decir el viaje posterior fui ya con visado entre con visado en Siria se me acercó sí, sí, con visado acepté conocí a un chico un chico sirio se me acercó la relación claro con los marroquíes volviendo a tu primera pregunta no somos bien vistos porque veréveres medio judíos en el oriente nosotros no somos hijos de brujas o sea hay una cosa rarísima respecto al al atlas ¿no? al mundo el mundo del atlas al mundo veréver porque marocos no deja de ser un país veréver ¿no? para los orientales más puros ¿no? entonces cuando yo decía marroquí me evitaban preferían que fuera italiano yo no soy italiano yo soy italiano orientalista no soy orientalista yo sé bien y este chico se me acercó me trató muy bien y al final supe por qué y me pidió un favor que mi padre intercediera para que él atravesara el estrecho que él del desierto de Siria vendría a marocos ¿vale? que mi padre porque él pensó que yo soy hijo de un potentado le ayudara a atravesar el estrecho pero le he dicho España está ahora la cosa mal la inmigración es un horror estás loco me dice no no yo no voy a quedarme en España voy a ir a Cuba Cuba pero estás loco me dice no 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 yo no me quedo no me gusta Castro no me gusta yo quiero irme a Miami porque tengo familia la globalización desierto de Siria Marocos atravesar Cuba pero el objetivo es Estados Unidos nadie puede contra eso salvo una política a nivel global inteligente y Marocos y España pueden liderar un proyecto en la gestión de la de la globalización y para que lo puedan hacer tienen que ser más inteligentes tienen que ser egoístas la estabilidad es fruto tiene que ser fruto del egoísmo tenemos que sobrevivir son ya las nueve menos cuarto apenas hemos tocado a la mitad de los temas que yo hubiera deseado queda aquí en guión es decir ya piensa que yo improviso pero yo trabajo los temas queda un montón de temas que tocar pero lo que no podemos es ser mal educados si no permitir a las personas que nos han acompañado esta noche pero párame ¿hablo demasiado? no, 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 no has hablado que tenías que hablar el problema es que es mucho tema las relaciones entre Marocos es un tema fascinante es mucho más complejo de lo que la gente cree como tú bien sabes porque lo has vivido nuestros alumnos viven muy intensamente la experiencia aquí tenemos a dos estupendas alumnas de la segunda promoción que estuvieron contigo en Marocos y saben de lo que estoy hablando bueno es el momento de ceder el micrófono y poder hacer cuantas preguntas consideren oportuno gracias no 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 no